Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este último programa de Compartir UNRC. Hace ya algunos meses hemos iniciado este camino para conocer las distintas propuestas, las actividades de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Y hoy en esta última edición nos toca adentrarnos en cómo se trabaja con la articulación con los distintos niveles educativos. Para eso hoy nos acompaña la profesora Carola Astudillo, subsecretaria de Vinculación Educativa. Profesora, bienvenida y muchas gracias por acercarse a UNI Río TV. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y coméntenos, ¿cómo se trabaja desde la Facultad de Ciencias Exactas en esta articulación, en esta relación con los distintos niveles? Bueno, en primer lugar me parece señalar que la vinculación con los otros niveles educativos es uno de los ejes fuertes del plan estratégico de la Facultad y también en muchas de las iniciativas que llevamos adelante están enmarcadas en el proyecto de ingreso que tiene la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Y está la importancia que damos a la vinculación con las escuelas de la ciudad y de la región, que esta articulación no sería posible si no es con la confluencia y la colaboración de distintos actores y marcos de trabajo que hemos construido en estos años. En primer lugar, nos parece importante señalar que desde 2018 contamos con la Comisión de Divulgación y Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene representantes de todos los departamentos de nuestra facultad y que trabaja muy fuertemente en la vinculación con las escuelas secundarias, primarias y también de nivel inicial de la ciudad. El área de comunicación de la facultad, que también además de acompañarnos y asesorarnos en la dimensión comunicativa que tiene la vinculación con las escuelas, colabora con la difusión y la divulgación de todas estas actividades que llevamos adelante y que recaen principalmente en la secretaría académica de nuestra facultad. Y en el marco de toda esa red de colaboración, principalmente en este momento estamos llevando adelante algunos proyectos que son muy fuertes y que apuntan especialmente a la vinculación con las escuelas. El que tiene más historia en la facultad es nuestro programa de pasantías educativas, que ya van como 20 años de trayectoria de este proyecto, que ha ido creciendo a los largos de los años y ya tiene una identidad bien establecida en la ciudad y en la región. Nuestro proyecto de Exactas a la Carta, que nació el año pasado y se sostuvo durante todo este año, que también creció fuertemente. Y también el proyecto de vinculación que tenemos con el IPEM 281, Carlos Lucero Kelly, que está pensado como actividades de educación científica dirigidas especialmente a escuelas primarias públicas de la ciudad de Río Cuarto. Mencionaba recién las pasantías educativas y justamente hace algunos días ya se realizó la jornada de cierre. Bueno, ¿cómo se trabaja en esta propuesta que, como mencionaba, hace muchos años que se viene desarrollando? Bueno, el proyecto de pasantías educativas tiene como objetivo principal ofrecer a estudiantes que están terminando la escuela secundaria en instituciones de la ciudad y de la región que ya manifiestan interés por carreras de ciencias exactas y naturales, que puedan tener una experiencia, le llamo yo, como de inmersión en la vida en la universidad, muy vinculadas a temáticas propias de las disciplinas que brindan nuestras carreras. Y entonces lo que ofrecemos son distintas propuestas que están pensadas por docentes, graduados, estudiantes avanzados de los distintos departamentos de nuestra facultad, entre las cuales los estudiantes de las escuelas pueden elegir aquella que resulte de más interés para ellos y pasan una estadía de alrededor de un mes con encuentros que pueden ser dos o tres encuentros por semana y donde priorizamos el componente vivencial de este acercamiento a lo que es ser estudiante de exactas. Y priorizamos también mucho la posibilidad que tengan los estudiantes de habitar nuestras aulas, también nuestros laboratorios y que haya un fuerte componente de actividades prácticas donde ellos se sientan protagonistas en el laboratorio, en el campo, dialogando con docentes, investigadores, graduados, estudiantes avanzados. Y nos parece que de esa manera complementamos muy bien todo lo que tiene que ver con llevar a las escuelas información sobre la oferta académica. En este caso son ellos los que vienen a habitar los espacios de la facultad y participar de actividades que están especialmente pensadas para ellos con la intención de hacer este primer acercamiento vivencial, práctico, en los espacios en los que las carreras de la facultad tienen lugar. Y el jueves pasado hicimos este cierre también tradicional de las pasantías educativas de 2023 y ahí lo que pretendíamos era construir una valoración de cómo había resultado la experiencia de pasantías educativas este año, pero recuperando la voz de ellos, de los estudiantes que participaron y también de los docentes. Y por eso diseñamos distintas actividades para que ellos pudieran construir esa valoración y también los invitamos a compartir la experiencia a través de pósters que estuvieron expuestos en el hall del pabellón 4 y donde docentes de nuestra facultad estuvieron recorriendo esas presentaciones y dialogando con los estudiantes para compartir así la síntesis de la experiencia que cada uno de ellos había vivenciado. Es importante decir también que este año pudimos ofrecer 20 propuestas de pasantías educativas, eso nos permitió alcanzar un número de 200 estudiantes de escuelas de la ciudad y también de la región. Sabemos que es un esfuerzo muy grande para las escuelas poder traer a los estudiantes hasta la universidad y que puedan participar de estas estadías, pero ellos lo valoran muy positivamente y ese fue un poco el resultado de las jornadas. La valoración siempre positiva de mucho aprendizaje, de mucha ayuda para terminar de definir sus proyectos de futuro, confirmar la elección, de mucha sorpresa, de mucho disfrute de la experiencia y las sugerencias vienen por el lado no tanto de crítica, sino de proponernos que el proyecto crezca, que haya más propuestas, que haya más cupo, que haya más áreas temáticas, que haya más posibilidades de elegir, que las pasantías duren más tiempo. Entonces, de alguna manera esas sugerencias también nos dicen que la experiencia ha resultado positiva. Y hubo propuestas de todos los departamentos de la facultad, sí. En el caso de pasantías educativas y también en el proyecto de Exactas a la Carta, hemos logrado cubrir la oferta académica de todos los departamentos de nuestra facultad. Y en esta iniciativa de Exactas a la Carta, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo surgió esta propuesta? Bueno, un poco la idea de Exactas a la Carta es complementar lo que sucede con pasantías educativas. Pasantías educativas tienen el objetivo de que ellos tengan la oportunidad de vivenciar cómo es ser estudiante de la facultad de Exactas por un tiempo. Y en este caso, con Exactas a la Carta nos proponemos salir de la universidad hacia las escuelas. Y lo pensamos como un proyecto de comunicación pública de la ciencia que también tiene su impronta y su importancia en el plan estratégico de la facultad. Nosotros estamos convencidos que el conocimiento que se produce y que se enseña en nuestra facultad es un bien público que de mínima necesita ser compartido y también puesto a consideración de la comunidad. Y pensamos que la escuela secundaria y los últimos años de la escuela secundaria en un escenario propicio para acercar no solo estos saberes que docentes, investigadores, becarios construyen en la facultad, sino también cuáles son las problemáticas que la facultad viene reconociendo como importantes para la ciudad, para la región, para nuestro país y que estamos abordando desde la investigación y desde la extensión. Entonces, queremos poner también, hacer visible las preocupaciones que nuestra facultad tiene y cómo estamos abordando estas problemáticas y poder llevar esto a la comunidad educativa de la ciudad y de la región. Y es también una manera de difundir la oferta académica, de transmitir también la idea de una ciencia que es atractiva, una ciencia más humanizada, una ciencia que es importante y que es relevante para resolver problemas urgentes y acuciantes de nuestra sociedad. Y también compartir visiones sobre estas problemáticas con estudiantes que ya están terminando la escuela secundaria y que empiezan a tomar decisiones y participar de estos asuntos. Entonces, bueno, veíamos que ahí convergían un montón de objetivos que podíamos cumplir a través de esta propuesta. Este año creció bastante el proyecto, construimos unas 28 propuestas de comunicación pública de la ciencia con mucha participación de la Comisión de Divulgación y Fusión de Carreras y con mucha participación de docentes, graduados, investigadores, estudiantes avanzados de las distintas carreras. Esas 28 propuestas se pusieron a consideración de la comunidad educativa. Lo llamamos a la carta porque las escuelas pueden elegir qué temática quisieran con la cual visitar las escuelas. Y hicimos alrededor de 40 visitas a escuelas de Río Cuarto y de la región, en general en formato presencial, en algunos casos cuando no se podía llegar también en modalidad virtual. Y bueno, creemos que hemos alcanzado alrededor de unos 1.500 estudiantes porque participan cursos completos, muchas veces dos o más cursos de cada una de estas escuelas. Y bueno, creo que es como muy gratificante comprobar el compromiso de nuestros docentes, investigadores, graduados, que siempre nos dicen que sí ante estas propuestas. Y que bueno, creo que están convencidos de que necesitamos también salir de las aulas, de los laboratorios, ir hacia la comunidad y visitar las escuelas. Y eso genera como un conocimiento mutuo entre los dos subsistemas del sistema educativo, la universidad, la escuela secundaria, que necesitamos hacer si queremos que la articulación sea más genuina, más potente también. Justamente, ¿no? En esta salida también pueden conocer distintas realidades. La propia comunidad educativa les demanda cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Este acercamiento de la universidad hacia las escuelas también es recíproco, porque periódicamente, diría yo casi todos los días, recibimos inquietudes, preguntas, consultas, iniciativas que vienen desde las escuelas, y ya no solo desde las escuelas secundarias, sino también primarias o de nivel inicial, que se acercan a la facultad con necesidades, con inquietudes, con intereses, con vínculos previos que ya tienen construidos con docentes e investigadores de la facultad. Y hemos intentado siempre gestionar la posibilidad de construir de manera más colaborativa, propuestas que responden a necesidades puntuales de las escuelas. Ayer contaba y con unos 20 proyectos logramos construir a lo largo del año con escuelas de la ciudad y también con escuelas de la región, que responden a estas demandas más particulares y que en muchos casos se construyen de manera colaborativa. Entonces, son nuestros docentes con docentes directivos de las escuelas quienes construyen estos proyectos, que se ponen a consideración de los departamentos, del consejo directivo de la facultad, que también participan de esta construcción de la vinculación con las escuelas secundarias y que nos permite ir como fortaleciendo este vínculo y este diálogo y conocer, como decías vos también, qué necesitan, qué demandan, qué tipo de colaboración interesa a las escuelas en este momento. Y yo percibo que hay como un crecimiento en el compromiso de docentes y directivos de escuelas secundarias por enriquecer las trayectorias educativas de sus estudiantes y encuentro, hemos encontrado la confianza para construir juntos experiencias distintas que los estudiantes pueden vivenciar en la facultad o que nosotros llevamos también a las escuelas, como recuperando las potencialidades que ambas instituciones, potencialidades, saberes, recursos que ambas instituciones tenemos y podemos poner en común y bueno, para nosotros es una experiencia de mucho aprendizaje también. Caro, mencionaba recién el contacto también con chicos de la escuela primaria. ¿Cómo se hace ese abordaje, esa primera aproximación al mundo de las ciencias exactas, a las experiencias en laboratorios? Bueno, en el caso del proyecto que tenemos con el IPM 281, el ex nacional, esto surgió por iniciativa de ellos, ellos tenían la inquietud de hacer algo con las escuelas primarias públicas de la ciudad de Río Cuarto y se acercaron a la facultad para compartir posibilidades, miradas al respecto y así fuimos construyendo de manera conjunta este proyecto que terminó consolidándose en un conjunto de propuestas de talleres de educación científica en las distintas áreas también que podemos abarcar desde la universidad, desde la computación hasta la física, la geología, la biología, la microbiología y bueno, construimos esas propuestas, las ponemos a consideración de las escuelas primarias con las que el IPM tiene más vinculación y las docentes de sexto grado de estas escuelas primarias de la ciudad eligen también en función de los contenidos que vienen abordando con los estudiantes o temáticas que resultan de interés a aquellas actividades que desean hacer y el IPM pone a disposición su laboratorio, su sala de computación, el patio de la escuela, las aulas de uso común para que podamos ahí desplegar las actividades, sabemos que para las escuelas no siempre es tan fácil llegar a la universidad por todo lo que implica en términos administrativos y es mucho más accesible ir con los niños a una escuela del centro de la ciudad como es en este caso entonces nos movilizamos allá en general con una periodicidad mensual, fue con más intensidad el año pasado un viernes por la mañana compartimos la jornada con los niños y las niñas de las escuelas de la ciudad y la verdad que la experiencia es increíble porque ellos son curiosos, interesados, saben mucho, lo quieren compartir se interesan por todas las propuestas que hemos llevado, siempre han sido como un gran éxito y hay como mucho disfrute de nuestra parte, mucha satisfacción en esta posibilidad y bueno las propuestas las vamos armando conjuntamente, no somos expertos por ahí en diseñar propuestas para nivel primario, para nivel inicial porque algunas propuestas se han generado también para niños más pequeños pero hay mucho entusiasmo y mucha disposición para, y bueno lo hemos ido mejorando con el tiempo y también ha funcionado muy bien este viernes, tenemos una actividad con la escuela 21 de julio con sexto grado ahí en el IPEM y estas actividades permiten también ampliar un poco la mirada histórica, tradicional que se tiene de los científicos, de las personas que investigan Sí, ese es como un gran objetivo digamos, nosotros estamos convencidos que en la medida en que podamos promover una actitud positiva hacia las ciencias exactas, las ciencias naturales desde la primera infancia, hay más posibilidades de que los estudiantes vayan como construyendo otra mirada acerca de las ciencias naturales, por ahí los medios de comunicación, las series de televisión, las imágenes que circulan nos llevan a construir una imagen de una ciencia que es aburrida, que es para unos pocos que está desvinculada de las problemáticas que nos afectan como sociedad entonces desde el nivel inicial hasta el nivel secundario nos interesa mucho problematizar esas imágenes desmitificar también y que los niños, las niñas, los jóvenes puedan entender que que estas ciencias son una opción de futuro para cualquiera, que la universidad está abierta que cualquiera puede elegir ser científico o científica independientemente del género, de la trayectoria y bueno, creemos que también estas experiencias fortalecen las trayectorias educativas de los niños, de los jóvenes la enriquecen y abren nuevos mundos por ahí que hasta ese momento no habían conocido y bueno, esa es la apuesta que también construimos con este proyecto y que agradecemos un montón al IPEM 281 de que se haya confiado en que podíamos colaborar en construir esta propuesta Profesora Carola Estudillo, Subsecretaria de Vinculación Educativa de la Facultad de Ciencias Exactas Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y seguramente nos volveremos a encontrar en algún otro momento para continuar fortaleciendo estos proyectos Muchas gracias a ustedes Gracias Nosotros nos despedimos hasta aquí, vamos a reencontrarnos seguramente más adelante el año próximo en nuevas ediciones de Compartir UNRC ¡Suscríbete al canal!